A pesar de todo lo que, lo que ha vivido, lo que hemos vivido, Dios ha sido bueno hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy Dios ha sido bueno. Y no cabe en mi corazón la felicidad que siento desde acá. Gracias a mi mamá, me siento feliz, contenta por ver a mi madre llegar a 61 años de vida. Gracias por todo, gracias por el apoyo hacia mi familia y hacia mi mamá. Gracias a mis cuñados, a mis hermanos, donde quiera que estén. Gracias a mis sobrinitos y a todos, a mi hermana esta, que Dios la bendiga. Gracias a mi cuñado y a todos, gracias Pastor Wilson, gracias Pastor Lenzo, que Dios la bendiga. Gracias a todos por estar ahí. Deseo muchas felicidades a mi madrecita, que el Señor me la bendiga siempre. Estas son mis palabras y que Dios la bendiga. Fuerte los aplausos para nuestra hermana. Gracias a todos. Fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos para el Señor, ¿verdad? Primero, en esta hora, gracias a CIPA TV y Canal 14 de San Marcos, que hace posible esto, ¿verdad? En esta tarde, desde Jutiapa para San Marcos. Qué alegre el poder estar conectados acá en Guatemala y ahora hasta Massachusetts, ¿verdad? Qué bendición, gloria a Dios. Sigue de pie y vamos a entonar el canto de cumpleaños. En ese estado, se nos había escapado. Vamos con el canto de cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños. Gloria a Dios. Y usted pasa ya a felicitarla. Un pequeño desorden, pero habrá valido la pena, ¿verdad? No se preocupe. Después nos volvemos a ubicar. Así que, perdonamos el canto de cumpleaños. ¡Gloria a Jesús! ¡Adoramos a Cristo! ¡Vamos a felicitarla! ¡Me trajo algo presente! ¡Este es el momento! Feliz cumpleaños. Yo deseamos para ti, que el Dios óptimo mente te pueda bendecir. ¡Feliz, feliz cumpleaños de Dios, felicitarla! Que tengas en la vida y allá en la verdad. ¡Este es el momento! ¡Te deseamos felicitarle! ¡Te deseamos felicitarle! Hoy, con Cristo, un año más, por la gracia del Señor. ¡Te deseamos felicitarle! ¡Te deseamos felicitarle! ¡Te deseamos felicitarle! Hoy, con Cristo, un año más, por la gracia del Señor. ¡Te deseamos felicitarle! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Te deseamos felicitarle! Te deseamos felicidades Te cumplí siempre en el mar con la gracia del Señor Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Hoy compres un año más con la gracia del Señor Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Cumplí años feliz Te daba en la iglesia Cumplí años feliz Con el corazón Y en cada momento él te sabe diciendo Y en ese cumpleaños te brinda su amor Vamos a la iglesia de ese cumpleaños feliz La arcabina te sacia a Cristo Cumplí años feliz Cumplí años feliz Por hora de juzgar el Dios de Israel Gloria a Dios Adoramos a Cristo Dale gracias hermana al verbo divino Pues el don Susante te vino a comprar Y en esta tierra Y en esta tierra tu eres feregrina Se tiene hasta aquí Y él te va a guardar Iglesia dice Cumplí años feliz Cumplí años feliz Y a Cristo se viene un día de un feliz, un día de un feliz Corona te ponga en tu vida Un nuevo día y el sol muy pronto alucinará Luego amanece la noche oscura y terminará Las aves vuelan, los pacarillos suelen casar Todo es fiesta en tu cumpleaños para celebrar Gracias a todos que ahora cumplen un año más Felicidades le dice Cristo en tu corazón También tus padres y tus hermanos y tus amigos dicen así Felicidades querida hija, amanejada en Cristo Jesús Gracias a todos que ahora cumplen un año más Felicidades le dice Cristo en tu corazón También tus padres y tus hermanos y tus amigos dicen así Felicidades querida hija, amanejada en Cristo Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Felicidades le dice Cristo en tu corazón Y deseamos que todas las bendiciones sean para el mal saber Toda la vida y bendiciones son para ti Los mandamientos ha de guardar en tu corazón Y muchos días y muchos años más de mí No valdrá misericordia, rey de la paz Gracias a Dios que ahora cumple un año más Felicidades, felice Cristo en tu corazón También tus padres y tus hermanos y tus amigos Dicen así Felicidades, querida hija, amad hermana en Cristo Jesús Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Le deseamos a mis hermanas Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Le deseamos a mis hermanas Cumpleaños feliz Y el inglés dice que Happy Birthday to you ¡Va! Javi Verde, Javi Verde, Javi Verde, Churro Ya queremos hacer, cabalitos también No que sea un pedacito, pero queremos hacer Ya queremos, ya queremos hacer No que sea un pedacito, pero queremos hacer Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Hoy cumple un año más en la gracia del Señor Te deseamos felicidades Javi Verde, Javi Verde, Javi Verde En cada momento te está bendiciendo En este cumpleaños se brinda su amor Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Javi Verde, Javi Verde, Javi Verde, Javi Verde Tu adona de boca, el Dios del Padre Dar gracias, hermana, al Verbo Divino Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Corona de boca, el Dios del Raí Cumpleaños feliz еш Amén. Vamos a cantar unas preciosas alabanzas en esta preciosa bendecida hora de la tarde. Vamos a cantar esa alabaza que dice el amor de Jesús. Amén. El amor de Jesús ha llenado mi corazón y el amor de Jesús como río perdida corre en mí tu llora de amor. Amén. Puedo ver y puedo sentir como el amor inunda mi vida. El amor de Jesús ha llenado mi corazón y el amor de Jesús como río perdida corre en mí tu llora de amor. Amén. 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 Isabel y por la familia, ¿verdad? Así que nuevamente agradeciendo a los hermanos que están ahí transmitiendo para ganar 14 en San Marcos. Gloria a Dios. El tiempo con hermano Nelson Pérez. Qué privilegio tener acá con nosotros, con su esposa y sus niños, ¿verdad? Así que al final vamos a hacer una oración especial por nuestra hermana Isabel. Gracias a cada uno por esos abrazos que son de mucha bendición, ¿verdad? Tiempo con hermano Nelson en esta hora. Antes de la palabra de Dios queremos agradecer a nuestra hermana Noemí, a Ravires Villanueva y a los hijos que están en la Unión Americana. Creo que estamos más que agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Felices por la vida, por la presencia de lo que es la esencia de esta vida.